En el marco del Día Mundial de la Autista, la jefa de la Oficina de Personas con Discapacidad en nuestra ciudad informó que de los más de 400 niños en esas condiciones que existen en nuestra ciudad, solamente 100 de ellos se encuentran en centros de atención especial. Se ha desarrollado este homenaje con la finalidad de concientizar a la gente que existen personas con diferente discapacidad y que necesitan ser incluidas o que desean ser incluidas dentro de la sociedad a nivel educativo también. Reveló que la situación es más grave en la zona rural, donde hay carencia total de este tipo de lugares que atiendan a las personas que sufren de autismo y otras discapacidades. Son insuficientes estas instituciones, porque no es que existen 400 y solamente más de algo de 100 acceden a la... Es que la mayoría también, consideramos que hay personas que ya son adultas, entonces estamos hablando de un número general. ¿Pero si son suficientes los centros de mejoramiento para los niños? Bueno, nos gustaría que exista un poco más, especialmente en las zonas rurales, porque en las zonas rurales es donde hay también cantidad de niños con discapacidad, no solamente de autismo, sino de otras discapacidades. Y no acceden, ellos no tienen acceso. No pueden acceder por la distancia, por lo económico, conducirse de una manera, vamos a decir, no normal, sino conducirse de una manera adecuada. Los niños autistas no socializan fácilmente con las personas, tienen movimientos repetitivos de su pueblo, sin razón aparente, están fuera de la realidad. En cambio, un niño normal juega como otro niño, está pendiente de lo que sucede a su alrededor. Esa es la gran diferencia entre un niño autista y un niño autista. Estas declaraciones fueron hechas en el discurso de las actividades por el Día Mundial del Autismo, en el que participaron la mayoría de centros de atención especial, la Policía Nacional y otras organizaciones, donde los niños pudieron disfrutar de una sana mañana de esparcimiento y argarabía.